Y en horas de la mañana de este viernes fue trasladada a este juzgado federal de Santiago del Estero la jefa narco, Carla Sánchez, de unos 30 años, que fue detenida en la jornada de ayer después de varios allanamientos en un country de la provincia de Tucumán. Debe prestar declaración indagatoria ante el juez federal, el doctor Guillermo Molinari. Para los investigadores, tanto de la policía como de gendarmería, es sumamente valiosa su aprehensión, ya que se trataría de una líder de una organización narco-criminal que operaba en todo el norte del país. La primera causa por la que será indagada Carla Sánchez es el procedimiento realizado el año pasado en su casa del barrio 25 de Mayo de La Banda, donde se secuestraron 100 kilogramos de marihuana. Se ordenaron cuatro allanamientos en la provincia de Tucumán, a los fines de dar con el paradero de Carla Sánchez, que en este caso ya tenía una causa del año 2013 en la que había obtenido el beneficio de la excarcelación y después se hizo un allanamiento en el domicilio de ella, en el barrio 25 de Mayo, donde se encontró aproximadamente 100 kilos de marihuana y estaba prófuga desde esa fecha, en el año 2014, y bueno, estaban haciendo tareas de inteligencia para dar con el paradero y hasta que la fuerza de seguridad, tanto la gendarmería como la policía de la provincia de drogas peligrosas, logró ubicarla en la provincia de Tucumán y se ordenaron los allanamientos y bueno, dieron resultado positivo, no solamente se secuestró, se procedió a la detención de la ciudadana, sino que también un pariente de ella, que también tenía una importante suma de dinero, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, y también se secuestraron armas, vehículos de alta gama y bueno, ahora en este caso se la va a indagar por la causa de... Ahora estamos por indagar, ha hecho la designación del abogado para indagar la causa de los 100 kilos del barrio 25 de Mayo y a posteriori se le correrá la vista al fiscal porque supuestamente podría haber alguna vinculación con allanamientos, con procedimientos importantes en la cual se secuestraron grandes cantidades de marihuana. Bien, de alguna manera parecía vinculada también por haber puesto logística, por ejemplo, a lo que fue el procedimiento en la zona de Pozondo de 900 kilos de marihuana, ¿aparece documentación a su nombre? Sí, supuestamente puede estar vinculada, eso va a ser parte de la investigación, por el momento va a ser indagada con respecto a esto que ha sido en el domicilio de ella y a posteriori depende de la requisitoria que efectúa el fiscal, aparte de ello se continuará con las investigaciones por diferentes causas que son cantidades muy importantes de estupefacientes que han sido secuestrados o que pueden existir algún tipo de vinculación. ¿Y qué es lo que indica el trabajo de sus investigadores, tanto de policía como de gendarmería? Operaba en varias provincias esta joven. Aparentemente sí, y aparentemente se ha secuestrado también documentación en la cual supuestamente podría haber en algún momento alterado la identidad o cambiado la fotografía de algunos documentos que me han hecho referencia en este caso a las fuerzas de seguridad, todo esto que corroboraron en el momento de la investigación. Así que bueno, estamos analizando la situación, pero ha sido un trabajo bastante arduo, un trabajo de inteligencia muy prolijo, y bueno, han ido trabajando en forma coordinada a las distintas fuerzas de seguridad y han logrado aprenderla en un country en la provincia de Tucumán. ¿Se pudo determinar que Sánchez ejerciera algún tipo de liderazgo dentro de una banda que operaba con grandes volúmenes de droga? Y bueno, eso es parte casualmente de la investigación de una serie de secuestros que tienen que hacer pericia de celulares, también de escuchas telefónicas, o sea, es una tarea bastante ardua que tenemos que iniciar, o sea, que existe prima facie, una supuesta relación entre los otros elementos, aparentemente era una de las cabecillas o la cabeza de alguna organización que operaba prácticamente en casi todo el norte del país.